Saludos, aquí estoy junto con el profesor Adolfo García, que él se encarga de todo lo que es la educación de reparación de equipo biomédico. Y ustedes saben que con esta situación del COVID, pues hay que hacer estas entrevistas de una manera distinta. Nosotros no hemos parado la educación, nosotros hemos ido con la educación de los estudiantes, y eso ha beneficiado a los estudiantes que, aunque están en cuarentena, pues no han perdido su educación, las clases. Yo estoy dando clases como normalmente las daría en el salón, lo único que ahora vía remoto y Mertex está haciendo unos arreglos y ha estado en la vanguardia en cuanto a esa educación con los estudiantes. Los estudiantes también están bien contentos con el plan, como estamos trabajando. Nosotros entonces cogimos como reto, vamos nosotros a fabricar un ventilador casero, ¿verdad? Eso conlleva a ser un ventilador de celo, o sea, no tenemos nada, vamos a buscar piezas y vamos entonces a hacerlo uno, a poderlo producir. Claro, tiene que ser un ventilador que sea funcional. No estamos haciendo un ventilador para un proyecto, ¿verdad? Para la nota, no. Estamos haciendo un ventilador que sea funcional, que se le pueda conectar a un paciente en términos de una emergencia, se le pueda conectar al paciente. Con eso hemos empezado desde cero. ¿Y cómo podemos decirle a la gente lo que es la importancia, ¿verdad?, de un programa como este, de la reparación de equipo biomédico, sobre todo en estos tiempos? ¿Por qué es que lo hace tan importante? Obviamente, yo creo que casi todos sabemos cuál es la respuesta, pero quiero que tú le expliques a las personas por qué es tan importante estudiar carreras como esta. Mira, por salvar vidas humanas, es lo primero que te podría decir. Está el equipo, están las enfermedades, las enfermedades surgen en los equipos, para hacer los diagnósticos, para hacer los tratamientos. Los equipos, son equipos, se dañan. Hay quienes lo necesitan, repararlo. Se necesita calibrarlo. O sea, uno tiene que ir a un médico, hacerse una prueba, ¿verdad?, para que le hagan un diagnóstico, pero el médico tiene que saber que su equipo está trabajando correctamente para él poder diagnosticar y para él poder tratar bien al paciente. Si la máquina no da resultados buenos, el médico hace un diagnóstico erróneo. Y si hace un diagnóstico erróneo, da un tratamiento erróneo. Y eso le puede costar la vida al paciente. ¿Cuáles son los beneficios para las personas, ¿verdad?, los estudiantes que estudian en TEC-TEC? Estamos enseñándoles lo que se va a encontrar en el campo. No le estamos dando una teoría para después decir, cuando te encuentres con la situación, pues ya tú tienes una teoría, te vas a resolver o no. Te estamos diciéndome, esta es la teoría y te vas a encontrar con esto, con esto, con esto. Porque ya yo pasé por eso y me encontré con esto. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Nuestros estudiantes están capacitados para inspeccionar equipos, reparar equipos, certificar equipos, calibrar equipos. Y esos salen desde el día de la junta. Ellos se gradúan y ellos salen dientros para hacer ese tipo de trabajo. Muchísimas gracias, profesor García. Y por lo tanto, ahora continuamos con más de MECTECRISE. ¡Gracias! ¡Gracias!